Ok, en los primeros 180 días. De uno o dos meses, depende. ¿Qué sigue después? ¿Qué nivel tienes? Entonces, por ejemplo, si tú ya estás lista para un curso más formal, hacer tu cambio de estatus y entrar a estudiar uno que te dé beneficios para PGWP o un co-op si quieres algo más rápido o te surge una oferta laboral y se hacen los cambios, pero siempre tienes que mantener estatus legal. Eso va a depender de qué te depare también el mercado, qué te depare la estadía. Yo soy educadora, licenciada. Ok. En la educación preescolar se puede como que... Necesitas algo en tu área. No es sencillo. Tendría que ser como en daycare o como niñera y eso va a tomar tiempo. Entonces, no te van a dar los primeros seis meses. Si vas a estudiar inglés también puedes estar estudiando algo mientras vas cazando la parte laboral. Y, por ejemplo, si yo busco un PNP en Alberta, no, en la provincia del Atlántico, ¿tú puedes asesorar? Yo los puedo llevar. Así es, así es. Si alguien, por lo mismo que lo que mencionaba de las asesorías, pero si alguien ya sabe qué trámite requiere o demás, lo que sí podemos hacer es se hace más rápido y obviamente sobre el trámite vamos contestando las dudas. Las asesorías es más cuando no... Hay muchos que no tienen idea de dónde empezar, pero muchos ya van en el trámite, entonces es más fácil. No tienen que esperar una consulta. Pero aunque fuera en el Atlántico sí puedo ayudarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!